Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe Y yo sé, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé, porque esta noche tú te atreves Y yo sé, sin la botella aquí no salga Baby, porque esta noche tú te bebes Y yo sé, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé, porque esta noche Si él no te quiere, yo te salgo aparte Si le hacemos moque, dejen de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Y te dejo sola, llevo a toda regalarte La nave yo ya llego y retigo la Spotify Si tu novio se me acerca por él, nos vamos pa' la discoteca Tendemos la película y más Que moto tan dura no la hay Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Si tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Si tú tienes lo que yo ando buscando Tú no te quieres Quieres Baby Mejor tú la levantas ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe Baby Baby No vamos hasta que el sol salga Y yo sé Porque esta noche tú te bebes Y yo sé Si la botella aquí no falta Baby Porque esta noche sí se bebe Baby Y yo sé No vamos hasta que el sol salga Y yo sé Porque esta noche sí se bebe Venme tú y dile Que no pelees tanto Que tiene ese nene Que te está manteniendo bien Que tú te vas Que no le quieres a él Que tu amigo Te quita amanecer Que tú estás Que tú no te hacerte nota Nos llamas despacio Mezando tu boca Ya tenemos ganas Cuerpo, cuan cuerpo choca Cuando te miro Se nota esa nota bien loca Si tu marido No te quiere Quieres Baby Mejor tú dale Y yo sé Porque esta noche sí se bebe Y yo sé No vamos hasta que el sol salga Y yo sé Porque esta noche sí se bebe Y yo sé Si la botella aquí no falta Baby Porque esta noche tú te bebes Y yo sé Y yo sé Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Porque esta noche tú te atreves Porque esta noche tú te atreves Chino de producciones Salud Center Comunidad Soledadera Perú Perú No hay más Louris Opeña Y las manos arriba La mujer es soltera No hay más No hay más No hay más No hay más